Por la misericordia de Jehová Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron No se han acabado Sus misericordias Nuevas son cada mañana Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Por tanto dijo mi alma En él esperaré Mi porción es Jehová Por tanto dijo mi alma En él esperaré Bueno es Jehová A los que le esperan Al alma que le busca Bueno es Jehová Bueno es esperar En silencio la salvación de Dios Bueno es Jehová Grande es Jehová Bueno es Jehová En silencio la salvación de Dios Bueno es Jehová Grande es Jehová Porque Jesús aflige Porque Jesús aflige Y también se compadece Por su gran misericordia Por su amor inmensurable Uno se sostiene Él siempre ha estado A mi lado Él nunca me ha abandonado Él conmigo siempre está Al Señor alabaré Y con Él siempre estaré Por toda la eternidad Al Señor alabaré Al Señor alabaré Y con Él siempre estaré Gozando en la eternidad Bueno es Jehová A los que le esperan Al alma que le busca Bueno es Jehová Bueno es esperar En silencio la salvación de Dios Bueno es Jehová Grande es Jehová Bueno es esperar En silencio la salvación de Dios Bueno es Jehová Grande es Jehová Bueno es esperar En silencio la salvación de Dios Bueno es Jehová Grande es Jehová Tú me dices, ven conmigo, yo iré Tú me pides que te ame y te amaré Me ha llenado de alegría Pues lo siento en mi vida Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas cosas maravillosas hay en ti Tu dulzura, tu paciencia hacia mí Grandes cosas tú me has dado Ese amor que me has brindado Y por todo mi Jesús te seguiré Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas cosas maravillosas hay en ti Tu dulzura, tu paciencia hacia mí Tu dulzura, tu paciencia hacia mí Grandes cosas tú me has dado Este amor que me has brindado Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré Y por todo mi Jesús te seguiré Cuántas pruebas he tenido junto a ti Tentaciones, pero no te dejaré Cada día te amo más, más, mucho más Cada día te amo más, más, mucho más Y por todo mi Jesús te seguiré ¡Aleluya! 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 Yo recuerdo siempre aquellos momentos Cuando de Jesucristo me empezaron a hablar Su palabra me parecía locura Pues andaba en tinieblas No sabía la verdad Rechazaba a su santo evangelio No aceptaba que Cristo por mí murió en la cruz Y pensaba que Jesús Y pensaba que seguir su camino Era tiempo perdido Que no tenía razón Pero un día su poder me tocó Alumbró mi camino y mi vida cambió Su amor llenó mi corazón 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 Le dio gozo a mi vida Me dio su protección Si estás cansado de batar Sin tener protección de Dios Yo te invito para que vengas a Él Jesús te ama Ahora Dios ilumina mi mente Ya todo es diferente Alguien nuevo yo soy Jesucristo es toda mi esperanza En Él tengo confianza En Él hay salvación No, yo no puedo callar Todas las maravillas Que ha hecho mi Salvador Yo tengo que confesar Que mi buen Jesucristo Me ha dado libertad No, yo no puedo callar Todas las maravillas Que ha hecho mi Salvador Yo tengo que confesar Que mi buen Jesucristo Que mi buen Jesucristo Me ha dado libertad La, 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 la La, 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 la Que mi buen Jesucristo Que mi buen Jesucristo Que mi buen Jesucristo En una escuelita Un grupo de niñas Escuchaban la clase Escuchaban la clase De religión Como es natural Mencionaban la Biblia Y la profesora Y la profesora A todas preguntó Que alguna me diga Donde queda el infierno De pronto del grupo Alguien se levantó Diciéndole seño Mi casa es el infierno Y en medio de él Es donde vivo yo Pues yo tengo un padre Perdido en el vicio Que llega embriagado Ultracano a mamá Y que a mis hermanos También les ultragan Las palabras plebes Que usa mi papá Se gasta el dinero Donde el cantinero Mientras que en mi casa Hay necesidad Hay necesidad A veces con hambre Vamos al colegio Con zapatos rotos Y el vestido igual Y con mis hermanos Vamos a escondernos Cuando alguien nos dice Ahí viene tu papá Y mi pobre madre Se entristece y llora Al ver el infierno Que va a comenzar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Luego de vacaciones regreso al colegio Y entre todas las clases la de religión Y como coincidencia o cosas de la vida Una nueva pregunta la seño inventó Ahora quiere saber dónde está el paraíso El lugar de descanso que brinda el Señor Y la misma niña que hablaba del infierno Dijo en el paraíso es donde vivo yo Pues al cabo de un buen día muy feliz llegó papá Con una sonrisa en los labios y besando a mi mamá Abrazándonos a todos dio besos a cual más Y al cabo de un buen rato nos quiso comentar Y al paso en el camino unos hombres se encontró Los cuales le hablaron de Cristo el que en la cruz murió Y su hermosa palabra tocó su corazón Y sin pensarlo mucho se entregó al Señor Y desde aquel momento hay paz en el hogar Ahora tenemos sustento y no sufre ni mi mamá Y aunque digan que es locura lo que vive mi papá Pues que lo dejen loco Y así es feliz Mamá Mamá Sabes que sucede con quien amo Y sabes que sucede con quien odia Quien ama la vida le sonríe Quien odia no refleja alegría Quien ama acepta y bendice Quien odia se revela y critica Quien ama perfuma los caminos Quien odia dañan todo hasta su propia vida El amor ilumina su contorno Y el odio oscurece todo El amor no hace nada indebido No busca lo suyo No se envanece El amor no hace nada indebido No siente la envidia Esto si es amor Sabes que sucede con quien amo Sabes que sucede con quien amo Que sucede con quien odia Quien ama siempre levanta puentes Quien odia muros de discordia Quien ama perdona pacientemente Quien odia demuda su rostro Quien ama perfuma los caminos Quien odia dañan todo hasta su propia vida Quien odia dañan todo hasta su propia vida El amor ilumina su contorno Quien odia dañan todo hasta su propia vida Esto es el amor Quien odia dañan todo hasta su propia vida 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 Después de la caída Solo queda el dolor Después de la caída Todo se aleja Después de la caída Te señalan más Después de la caída Solo hay tristezas Hasta los amigos Se olvidan de ti Los que no fallaban Te fallaron Se siente una agonía Y no sabes qué hacer Porque de tu mente Se te volan Que te queda Cristo Para ayudarte Y que está dispuesto Cuando tú lo llames Te dará las fuerzas Para levantarte No desmayes Él contigo está Que te queda Cristo Para ayudarte Y que está dispuesto Cuando tú lo llames Te dará las fuerzas Para levantarte No desmayes Él contigo está Aunque todos te fallen Él no fallará jamás Hoy que has experimentado El terrible dolor No debes alejarte más De mi Cristo Pues Él nunca ha fallado Ni lo hará jamás Debes reconocer Debes reconocer Lo que has pecado Con sus brazos abiertos Él te esperará Con su tierna mirada Él te esperará Todo lo que has perdido Él te lo dará Y si te han defraudado Él siempre te amará Porque queda Cristo Para ayudarte Y que está dispuesto Y que está dispuesto Cuando tú lo llames Te dará las fuerzas Para levantarte No desmayes Él contigo está Que te queda Cristo Para ayudarte Y que está dispuesto Y que está dispuesto Cuando tú lo llames Te dará las fuerzas Para levantarte No desmayes Él contigo está 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 Y que está dispuesto Vine a adorar Al Rey Jesús Vine a derramar Mi alma En adoración, adoraré en su santo templo, delante de tu altar, postrado a tus pies diré que tú eres el rey. El incomparable principio y fin, el que murió en la cruz por mí, también resucitó, vive por los siglos y siglos, amén, él es el rey. Vive por los siglos y siglos, amén, él es el rey. Amén. 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 No es una historia más la que yo quiero contar Lo que un día sucedió a la orilla del mar Cristo estaba allí, la multitud le siguió Y allí multiplicó unos peces y el pan Yo sé que Dios puede calmar el alma hambrienta de gozo y paz Yo sé que Él puede obrar donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar donde hay enfermedad Yo sé que Dios puede calmar el alma hambrienta de gozo y paz Yo sé que Él puede obrar donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar donde hay enfermedad No le has visto caminar sobre las olas del mar Como Pedro le vio en medio de la tempestad Yo soy no temáis y tengo potestad Sobre los vientos y el mar puedo hacerlos callar Yo sé que Dios puede calmar el mar curioso y la tempestad Yo sé que Él puede obrar donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar donde hay enfermedad Yo sé que Dios puede calmar el mar curioso y la tempestad Yo sé que Él puede obrar donde hay necesidad Yo sé que Él puede sanar donde hay enfermedad Yo sé que Él puede sanar donde hay necesidad yo sé que Él puede sanar donde hay necesidad Yo sé que Él puede San Juan Jesucristo te ama mi amigo y él a ti te quiere salvar Si le entregas tu alma arrepentido y en su nombre te haces bautizar Él te ofrece una vida sincera, sin rencores y sin maldad Aprovecha el tiempo de la gracia, si no aceptas te condenarás Ven a Cristo humillado y recuerda las cosas del mundo, todo acabará Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con él reinarás Mira tú que malgastas tu vida, entregado al vicio y la maldad Te presento al que cambia tu vida y su Espíritu Santo te da Piensa bien que en el mundo no puedes encontrar lo que Cristo te da Él te llena de gozo la vida y su Espíritu te guiará Ven a Cristo humillado y recuerda las cosas del mundo, todo acabará Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con él reinarás Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con él reinarás Mi Señor te dará salvación, vida eterna en el cielo, con él reinarás El Rey y yo andamos caminando Juntos en él, camino aquí El gran yo soy y yo mendigante Y andamos juntos El Rey y yo Porque me ama a mí Esto será un misterio Al mundo tiene en sus manos ¿Y quién soy yo que en mi corazón De maravilla que andamos juntos El Rey y yo ¿Quién era yo, maestro? Para que tuviera misericordia de mí Por mucho tiempo yo caminaba solo Sin conocer al gran yo soy aquí Y vino él, me dijo Te acompaño Y andamos juntos El Rey y yo Porque me ama a mí Esto será un misterio Al mundo tiene en sus manos Y quien soy yo Y en mi corazón De maravilla Que andamos juntos El Rey y yo El Rey y yo El Rey y yo Ahora tengo un amigo verdadero Y en sus brazos me lleva a donde voy El Rey y yo Él me consuela Él me consuela Me da este privilegio Y andamos juntos El Rey y yo Porque él me ama a mí Esto será un misterio Al mundo tiene en sus manos Y quien soy yo Y en mi corazón De maravilla Que andamos juntos El Rey y yo El Rey y yo El Rey y yo Esta es la iglesia del Señor En la que predica en su nombre El arrepentimiento y el perdón De los pecados en el hombre Aquel día de Pentecostés Fue cuando comenzó su marcha Pero el maligno intentó Con gran astucia acabarla Jesús lo dijo A través de su palabra Y las muertes del infierno Prevalecerán contra mi amada Y esta es la iglesia Y esta es la iglesia Que con sangre fue comprada Y en el nombre de Jesús Continuará Siempre su marcha Jesucristo es verdadero Dios Fuera de Jesús Fuera de Jesús No hay quien salve Y este mundo Y este mundo se manifestó A través de un pelo de carne Jesús fue hombre Sin dejar de ser Dios Un hombre Que estaba orando Más como Dios Respondió la oración Y esta es la iglesia Y esta es la iglesia Que con sangre fue comprada Y en el nombre de Jesús Prevalecerá y siempre triunfante Y en el nombre de Jesús Continuará siempre su marcha Y en el nombre de Jesús Continuará siempre su marcha Y en el nombre de Jesús Yo no sé por qué muchos dicen Que no existe Dios Yo no sé por qué muchos niegan El amor de Dios Yo no sé por qué no preguntan ¿Quién fue quien los creó? ¿Quién fue quien los creó? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Pero existe Dios Lo digo porque vive en mi corazón Lo digo porque vive en mi corazón Lo digo porque sana todo, todo mi interior Lo digo en mi corazón Lo digo en mi corazón Lo digo porque vive en mi corazón Hacia toda la gloria Hacia toda la gloria Hondo y honor Mi alma se extremece Cuando siento su calor Me quedo sin palabras Al sentir su inmenso amor Yo no sé Lo digo en mi corazón Lo digo en mi corazón Le digo en mi corazón Lo digo en mi corazón Música Yo no sé por qué muchos dicen que no existe Dios. Música Yo no sé por qué muchos niegan el amor de Dios. Música Yo no sé por qué no preguntan quién fue quien los creó. Música Lo digo porque vive en mi corazón. Lo digo porque sale todo mi interior. Lo digo porque cuando enfermo estaba yo. Música Él vino y con sus manos todo transformó. Lo digo porque vive, vive en mi corazón. Alce a toda la gloria, gloria, gloria y honor. Música Mi alma se estremece cuando siento su calor. Me quedo sin palabras al sentir su inmenso amor. Música Al sentir su inmenso amor. Al sentir su inmenso amor. Música 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 Gracias por ver el video. Poco a poco voy llegando a la patria celestial, las barreras van quedando y yo miro al más allá. Como mirando hacia el blanco que es Jesús el Salvador, terminaré mi carrera adorando al rey de reyes por toda la eternidad. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. ¡Aleluya! ¡Cristo es nuestro ayudador! El enemigo no quiere que adoremos al Señor. Pero quiera él o no quiera, yo le doy la gloria a Dios. Porque Jesucristo es digno de la honra y del honor. Diga al diablo lo que quiera, pero Jesucristo mismo en la cruz lo derrotó. Diga al diablo lo que quiera, pero Jesucristo mismo en la cruz lo derrotó. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, pero en el nombre de Jesús yo voy de paso al más allá. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Aunque me diga el enemigo que no puedo continuar, porque no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Aunque me diga el enemigo que no estoy más que seguro, él me quiere derrotar. Dios mío, Dios mío, Dios mío, en dolor intenso, Jesús padeció. Dios mío, 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 Dios Sus últimas palabras en tus manos colocó mi espíritu El sol no quiso mirarlo, pues se oscureció Y el pelo del templo, de arriba abajo se abrió Y la tierra temblando, todas se estremeció La misma creación, no estaba de acuerdo Al mirar su creador, envergüenza colgado Pero el amor de Dios, por las almas del mundo Aleluya Si tú conocieras el don de Dios Y el amor tan grande que él tiene para contigo Te mostrarías delante, bebé Adorarías su santo nombre Todo quedó en silencio Y el luto comienza El maestro murió La esperanza de muchos En la tumba fría Y entre lienzos quedó Y el diablo contento Porque parece ahora Que la batalla ganó Su alegría termina Cuando María se acerca A visitar A visitar la tumba La piedra removida Y hay alguien que le informa No está allí el maestro No busque entre los muertos A Jesús que está vivo Él ha resucitado Y la muerte ha vencido Declarando que hay Salvación Para el mundo No busque entre los muertos No busque entre los muertos A Jesús que está vivo Él ha resucitado Y la muerte ha vencido Declarando que hay Salvación Salvación Para el mundo No busque entre todos En la tumba Enseñame el Señor Jesús a caminar junto a ti A ser de fiel y agradecido Darte las gracias por tanta dicha, por tanto gozo que siento hoy Enseñame Señor Jesús a no pecar contra ti A dar amor como el que diste en el Calvario Amor tan dulce, amor tan tierno, cuán grande amor Enseñame Señor a vivir para ti Quiero servirte y darte gloria por la eternidad Enseñame Señor a valorar lo que sufriste por mí Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Solo mi Dios pudo pensar En dejar tan grande tesoro En vasos de barro Para que la excelencia y el poder Sean de Cristo Y no de nosotros Pues somos polvo Y para su gloria Él nos formó Solo te pido por favor Que no me sueltes De tu mano Y recostado Junto a tu peche Puedo decirte Que tú eres santo Muy admirable No hay otro Dios Enseñame Señor Señor a vivir para ti Quiero servirte y darte gloria por la eternidad Enseñame Señor a valorar lo que sufriste por mí Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Enseñame Señor a vivir para ti Quiero servirte y darte gloria por la eternidad Enseñame Señor a valorar lo que sufriste por mí Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Quiero ser libre y estar contigo en la eternidad Entre mi Dios y yo Hay un lazo de amor Que él pagó con su sangre Al morir en la cruz Él dio su vida por mí Y también por ti Para librar nuestras almas Y darnos la luz Yo no puedo vivir sin ti Jesús No puedo prescindir De tu amor Yo no puedo seguir Si en mi vida no estás tú El día que conocí El gran amor de Jesús Sentí un gozo en el alma Que me llenó de perdón Si tú lo quieres sentir Dale aún tu corazón Él dará paz a tu alma Y sentirás su amor El amor de Jesús Me dio el perdón El perdón de mi Dios Me dio salvación El fuego que hay en mí Es lo que me hace seguir Es lo que me hace seguir Yo no puedo vivir Sin ti Jesús No puedo prescindir De tu amor Yo no puedo seguir Si en mi vida no estás tú No puedo seguir No puedo seguir No puedo seguir Cristo amó Cristo amó sin medida Pues murió En la cruz del Calvario por ti Te entregó Te entregó en la vida por ti Para que Por su amor tú pudieras vivir Si él te ha dado cariño Si él te ha dado ternura Porque tú lo desprecias Porque tú te comportas así Su sangre ha derramado También fue torturado Porque tú no comprendes Que él a ti te ama de verdad Cuando Dios Cuando Dios aparezca al final Pero tú No puedes ir con él Pensarás Pensarás en los días Que mucha gente A ti te habló de Dios Ya no pierdas tu vida Ven a Cristo Jesús Reconoce tu culpa Pide a Dios Por tu perdón Su sangre ha derramado También fue torturado Porque tú no comprendes Porque tú no comprendes Que él a ti Te ama de verdad Dios me dio Dios me dio Dios me dio fuerzas para seguir Y aquí estoy Caminando con Cristo Jesús Mira tú Que malgastas tu vida Piensa que En la Biblia En la Biblia te habla Debes arrepentirte Y también bautizarte En el nombre De Cristo Jesús Y así salvo serás Su sangre ha derramado También fue torturado Porque tú no comprendes Que él a ti Te ama de verdad Te ama de verdad Te ama de verdad Yo caminaba Yo caminaba Yo caminaba Sin saber a dónde ir Siempre buscaba Siempre buscaba Siempre buscaba Siempre buscaba La razón a mi existir Pero empezando mi corona Algo divino Muy divino Yo escuché Era la voz de Dios Que me decía Ven Era la voz de Dios Que me llamaba Su amor llenó Mi ser Mi vida transformó Llevo todo mi mal Y yo le canto a él Ya nada temo Ya nada temo Ya nada temo Pero en Dios Pero en Dios está Mi protección Algo muy grande Algo muy grande Algo muy grande Algo muy grande Limpió mi corazón Pero empezando Mi coronada Algo divino Muy divino Yo escuché Yo escuché Era la voz de Dios Que me decía Ven Era la voz de Dios Que me llamaba a mí Su amor llenó Mi ser Mi vida transformó Mi vida transformó Llevo todo mi mal Y yo le canto a él Y el verbo se hizo carne Es un lugar A la voz de Dios Que me llamaba a mí Y yo le canto 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 a mí Clavado en la cruz, un velo de sangre, su rostro cubrió, su rostro se tiñó, cual divino mustio, corona de espinas, el pueblo le dio, elige, elige, la más avanzada, ¿Por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor, Padre, perdónales, porque no sabes lo que hace, con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Con manto de granas y caña en sus manos, Soldados que azotan a Cristo Jesús, Rey de los judíos, Gritaba la turba, doblan las rodillas, burlándose de él, elige, elige, la más avanzada, ¿Por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor, Padre, perdónales, porque no sabes lo que hace, con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Y crucificaron al divino Maestro, Vinagre, vinagre con hiel, dieronle a beber, Soldado reparte, el santo vestuario, Y sobre sus ropa, la suerte se dio. Elige, 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 la más avanzada, ¿Por qué me has desamparado? Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor, Padre, perdónales, porque no sabes lo que hace, con fuerzas potentes, su Espíritu dio. Clamaba el excelso, divino Jesús, el gran Redentor, Escucha bien mi amigo Lo que voy a contarte Hay alguien que te ama Y que te está esperando Si oyeres hoy su voz Siempre estará contigo Jesús mi salvador Te brindará su abrigo Él siempre te ha mirado Desde su santo cielo Sus ojos se entristecerán Porque no hayas consuelo Ándela que tú tomes Su mano poderosa Para brindarte ayuda Y cambiar todas las cosas Si la gente entendiera Lo inmenso que es su amor Su gran misericordia sublime es nuestro Dios No lo rechazarían, le pedirían perdón Señor, ten compasión Señor, ten compasión No lo rechazarían, le pedirían perdón Amigo, Él te ofrece Una vida distinta Todos tus sufrimientos Los cambiará por risas Si fueres un borracho O fueres drogadito Jesús mi salvador Jesús mi salvador Te quitará los vicios Él siempre te ha mirado Desde su santo cielo Sus ojos se entristecerán Porque no hayas consuelo Ándela que tú tomes Su mano poderosa Para brindarte ayuda Y cambiar todas las cosas Si la gente entendiera Lo inmenso que es su amor Su gran misericordia sublime es nuestro Dios No lo rechazarían, le pedirían perdón Señor, ten compasión Señor, ten compasión Si la gente entendiera Lo inmenso que es su amor Su gran misericordia sublime es nuestro Dios No lo rechazarían, le pedirían perdón Señor, ten compasión Señor, ten compasión No lo rechazarían, le pedirían perdón 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.